Las personas ricas tienen una manera de pensar y de actuar muy diferente a los demás en lo que tiene que ver con el trabajo, la gestión del tiempo, la productividad y la toma de decisiones. Las personas adineradas poseen muchas características que otras personas intentan imitar pero es algo en lo que constantemente fallan, primero por la falta de dedicación y por la falta de una verdadera conciencia en lo que respecta a la gestión de sus actividades diarias. La gestión del tiempo es de suma importancia para los ricos ya que entre más actividades puedan realizar, más dinero pueden generar. Entre la gente más acomodada es común encontrar personas que han aprendido cómo hacer que el dinero trabaje mucho más duro de lo que ellos trabajan y el tiempo ahorrado lo utilizan en ganar todavía más dinero. Es decir, ellos elevan su productividad personal hasta el máximo potencial al dedicarse únicamente a aquellas cuestiones en las que son más productivos o a través de las cuales pueden entregar más valor. A continuación vamos a explicar cuáles son aquellas 5 cosas en las que las personas ricas se enfocan y se esfuerzan pero que son al mismo tiempo las 5 cosas que las personas más pobres parecen evitar incluso aunque va en contra de sus propios intereses. Este video será muy interesante así que comenzamos. Primera característica, las personas ricas conocen su valor. Normalmente los ricos no pierden su tiempo limpiando o cocinando solo por poner algún ejemplo, ya que ellos piensan que esto les hace perder dinero de manera diaria. No es que estas actividades del hogar no sean importantes o que carezcan de valor. Es que es solo que las personas con mentalidad de riqueza sienten que podrían utilizar su tiempo en actividades más productivas y que les vale la pena pagar a otras personas que necesitan el empleo para que las realicen mientras ellos pueden dedicarse a algo en lo que realmente pueden aportar valor. Por ejemplo, si alguien gana 100 dólares la hora y las labores del hogar se toman 4 horas por día sentirán que están perdiendo a diario 400 dólares en ingresos. En la práctica les sale más rentable a largo plazo. Pagará a alguien para que realice aquellas actividades en las que no son buenos o que no les satisface y por el contrario les permitiría dedicar más tiempo a aquello en lo que realmente destacan y se sienten productivos. En cambio, las personas pobres no se permiten esta clase de comportamientos ya que les puede parecer una pérdida de ingresos o piensan que sus ingresos actuales no son suficientes para pagar a otra persona para que realice estas labores por ellos. Las personas pobres no tienen en cuenta la frase El tiempo es dinero. Tiempo que podrían dedicar a generar más dinero y permitirse así pagar a otras personas para que realicen labores como transportarlos, cocinarles, hacer jardinería o limpiar la casa. Siempre que tengas la oportunidad económica de hacerlo págale a alguien para que realice aquellas actividades en las que no sientes que estás empleando tu tiempo de forma productiva y así puedes tener más espacio para dedicar energía y esfuerzo en áreas en las que puedes destacar. Puedes comenzar con delegar una pequeña parte de tu actividad y después seguir avanzando en esa dirección. Segundo, los ricos no toman riesgos Cuando a las personas ricas se les presenta un negocio o una oportunidad del cual no pueden estar seguros de todos los riesgos que están asumiendo la respuesta que están dispuestos a ofrecer es un rotundo no. En esencia es algo sencillo Si no puedes tomar una decisión lo suficientemente clara la respuesta es no. Esto se debe a la cantidad de opciones que tienen disponibles y a lo cambiante que puede ser el mercado en determinados negocios Esto tiene mucho que ver con invertir o hacer negocios únicamente en aquellas oportunidades que se encuentran en su ámbito de conocimiento Las decisiones que están dispuestos a tomar deben estar bien pensadas Piensa que si inviertes en algo que no entiendes o te asocias con alguien que realmente no conoces estarás asumiendo muchos riesgos ocultos riesgos que desconoces y que son de incalculable valor y peligro para tu capital Decisiones como dónde trabajar, qué estudiar, dónde vivir con quién hacer negocios o en qué invertir son decisiones que afectan totalmente a nuestras vidas Al no tener un elevado nivel de certeza acerca de cómo actuar en caso de que se presenten situaciones que pueden generar riesgos elevados Lo mejor que se puede hacer es buscar otras opciones detenidamente Es decir, lo más inteligente desde el punto de vista de las personas ricas es buscar opciones que están mejor alineadas con su área de conocimiento perfil de riesgo y preferencias ya que así se reducirán significativamente los riesgos de pérdida potencial Piensa en todo lo que podría salir mal y a continuación esfuérzate para que no ocurra Pero si desconoces de manera profunda los riesgos asociados a la oportunidad que te están ofreciendo este tipo de análisis no se podrá realizar Las personas pobres por el contrario están más dispuestas a tomar riesgos haciendo cosas que no entienden Se apresuran a tomar decisiones importantes sobre las que se arrepentirán cuando ya es demasiado tarde cuando ya han perdido el tiempo y su dinero Decisiones como por ejemplo qué estudiar, que es de suma importancia y que probablemente afectará el resto de sus vidas son tomadas porque la carrera les pareció interesante o porque algún amigo se los recomendó y se lanzan sin tener en cuenta sus propias capacidades, preferencias, talentos y actitudes Siempre infórmate sobre la decisión que estás a punto de tomar ya sea de negocios, inversiones o de carrera profesional Los problemas son más fáciles de evitar que de solucionar Tercero, los ricos son prudentes con sus ideas, proyectos y conocimientos En términos generales, las personas ricas cuentan con conocimientos específicos sobre cuestiones prácticas que les han permitido llegar hasta donde están Pero este tipo de conocimientos prácticos no están dispuestos a compartirlos con cualquiera Por esto, cuando encuentran un nuevo método para ganar dinero un nuevo proyecto o una nueva inversión tratan de no divulgarlo y se toman el tiempo suficiente hasta tener las herramientas necesarias para explotar esta idea o conocimiento hasta su máximo potencial No dejan cabos sueltos, quieren entender el verdadero potencial quieren tener el control societario sobre patentes ideas o desarrollos necesarios para explotar el negocio y dar por lo tanto el primer paso en ese mercado Por el contrario, las personas comunes y corrientes a la hora de encontrar una buena oportunidad la emoción les va por delante del sentido común y cuentan sus nuevas ideas a amigos y conocidos lo que da la oportunidad a que la información llegue a manos de alguien que tiene los fondos, el conocimiento y las herramientas para desarrollar esta idea mucho antes tomar la totalidad del mercado y así tener el control de las patentes, los procesos y las estructuras Hay una miniserie maravillosa en Netflix llamada El Código del Billón de Dólares que en síntesis cuenta la historia de cómo Google roba la idea original de Google Maps a dos emprendedores originarios de Alemania Lo que Google hizo está mal pero estos dos emprendedores eran jóvenes y contaban los secretos de sus proyectos a todo el que les sonreía hasta que se toparon con alguien que tenía los contactos, el dinero, el conocimiento y la infraestructura para llevar el proyecto sin sus creadores originales La cuarta característica es que los ricos buscan el conocimiento de manera constante Las personas ricas siempre pueden buscar conocimientos que toman de libros, seminarios, tendencias o de las atmósferas sociales que frecuentan que generalmente son las de otras personas con intereses similares Se dice que los ricos tienen bibliotecas grandes en cambio los pobres tienen televisores gigantes Una persona rica fácilmente puede llegar a leer tres libros por mes pero no leerá cualquier clase de libros Por ejemplo, si su trabajo tiene que ver con gerencia o gestión de servidores o administración de sistemas bancarios Sus lecturas se centran en resolver incógnitas planteadas dentro de su actividad profesional para mejorar su productividad Por su parte, las personas pobres cuando están fuera del trabajo comúnmente lo único que buscan es entretenimiento y diversión para olvidarse de su profesión La mayoría de las personas son capaces de pasar casi todas sus vidas sin adquirir el tipo de conocimiento que les permitiría avanzar profesional y económicamente Todos nos debemos esforzar por cambiar entretenimiento por entrenamiento Primero, debemos meter dinero en la cabeza y será nuestra cabeza la que se encargará de meter dinero en nuestros bolsillos Quinto, las personas ricas se enfocan en su patrimonio neto No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero te queda El dinero que te queda es tu patrimonio neto El patrimonio neto es producto de tomar tus activos y restar tus pasivos o deudas Si el resultado de este cálculo es positivo, entonces tendrás patrimonio neto positivo Por ejemplo, un empresario que gana 3 millones de dólares cada 60 días y sus gastos son de un millón de dólares en ese mismo periodo Por lo tanto, su patrimonio neto será de 2 millones de dólares para este periodo Pero podría ocurrir que debido a problemas en la compañía o a factores externos como por ejemplo una recesión económica Se ve obligado a reinventarse para poder mantener su patrimonio neto y además crecerlo En cuanto observa que su patrimonio neto se está reduciendo tomará cartas en el asunto para solucionarlo Si es un problema de la compañía, tal vez sea por falta de personal o errores en la dirección o si es una reducción en las ventas debido a factores externos buscará la forma de reducir costos en todo lo que pueda y enfocar los esfuerzos en las áreas de mayor generación de valor Los ricos, por lo tanto, se enfocan en el patrimonio neto y no en los ingresos lineales El crecimiento patrimonial es un síntoma de cuánto dinero le queda de todo lo que genera y de cómo lo está invirtiendo Por su parte, las personas con ingresos reducidos no toman en cuenta el saldo de su patrimonio neto La mayoría ni siquiera sabe o conoce qué significa el término patrimonio neto En cuanto reciben el pago, ya lo tienen gastado en su totalidad y no les queda otra opción que seguir trabajando en lo que les toca sin poder tener dinero suficiente para avanzar en temas de inversión y conocimientos que aporten a su carrera profesional y a su calidad de vida A propósito, si deseas profundizar en temas de finanzas personales que te permitan mejorar la calidad de vida tuya y de tu familia te sugerimos realizar nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales Encontrarás un enlace justo aquí debajo Muy bien, si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta Para ti es gratis, para nosotros nos ayudarás a llegar a muchas otras personas Comparte este video a través de tus redes sociales y si no te has suscrito, considera suscribirte Te despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video Hasta pronto